El pasado jueves del presente año, autoridades de Estados Unidos informaron que el actor, comediante y productor Alec Baldwin será acusado de homicidio involuntario por disparar a la directora de fotografía Halina Hutchins, de 42 años, que murió en el set de filmación cuando se detonó una pistola de utilería en octubre de 2021. El accidente ocurrió cuando el actor ensayaba una escena de la película Rust en un rancho cercano a Santa Fe, Nuevo México. Al igual que Baldwin, Hannah Gutiérrez Reed, la persona que estaba a cargo de las armas en el set, también será acusada de homicidio involuntario. Ambos podrían enfrentar hasta 18 meses de cárcel y una multa de $5,000 si son declarados culpables. Por su parte, el abogado de Baldwin, Luke Nikos, calificó la decisión contra su cliente como un terrible error judicial, argumentando que el actor no tenía motivos para creer que había una bala real dentro del arma, por lo que rebatirán los cargos y sentenció que ganara el juicio. Cabe señalar que el director de cine, Joel Sousa, también resultó herido en el suceso, sin embargo, los fiscales indicaron que no se presentarán cargos. Baldwin, reconocido por su optación en las películas Beetlejuice, La casa de Octubre Rojo y El aviador, en octubre de 2022, junto a la productora, llegaron a un acuerdo con la familia de la víctima por un importe que no se reveló y la reanudación de la producción de la película estaba programada para este año con Matthew Hutchins, esposo de Jalina, como productor ejecutivo. Información Kevin Breton